Voy Estaba terminando de recoger mis armitos Los dos manos volaron hijo Están aquí adentro Por aquí A matir Ay van arriba Por dos Uy Nah Han sido dos Y el otro si estaba bien Estaba en cumpleaños Hacemos aquí cuentas Eso fue por la derecha creo Soldado enemigo Soldado enemigo acercando En un ataque muerto Yo también tengo uno Si no que espere Se botó uno Se botó otro Ah Fíjese Muerto Eliminado De atrás está acá a la izquierda A tío Por todas las tranquilas Muy bien Segundo aliento te parto la chucha A tío Cuidado al disparar Uy Uy me está viendo Uy a la derecha A la tío Eso n*** está Se me iba a escuchar Uy Y ese Oh Le otro es ese n*** El n*** está LO. El n*** está LO. Ese n*** es LO. Uy están acá en las otras Ahí está abajo Se me iba a salir ¿Están tocadas todas? ¿Se unió a uno? ¡Ay, no! Abatido esta arma ¿A dónde vas, puto? Tú rías Ah, creo que se fue el que maté ahorita ¿Me metí al bunker? No En la pared Ah, ¿está afuera? Abatido Es rotísimo, desgraciado Buenísimo De todos los compañeros si están en el bunker ¡Ahí está, ahí está! ¡Acá, acá, acá! Abatido ¡Yo, yo! Acá en los departamentos Atrás, 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 atrás ¡Ah, marica! Tarde Ya va, ahí está, tarde estaba cubriendo el mega ¡Ah! ¡Por acá, por acá! ¡Elo, velo! ¡Cuida de ti sola! ¡Ah, qué asco! ¡Ah, qué asco! No, tal vez está cubriendo el mega ¡No! Un músculo mío Apenas miren mis músculos salen corriendo ¡No le digo! ¡Ja, ja! ¡Mi papá! Se botaron al primer piso ¡Buenos deileres! ¡No le daban! ¡Yeah, ja! Tampoco deileres! ¡Pensé que quedaba vivo! ¡Jajaja! ¡Se han roto el plano ahí! ¡No! ¡Infíjate, amigo, aví! ¡Infíjate! ¡Infíjate, amigo, amigo! ¡Infíjate! ¡Infíjate, amigo, amigo! ¡Infíjate, amigo! ¡Infíjate! Buena, buena Buena, hijo de puta Se ve cash como sapo Le abatí, le abatí Acá está un abatido conmigo Buena Se mató con la mina Cendeja Acá está, dentro, dentro, dentro De frente, muera El otro está más, al frente, al frente Tiraron una mina de racimo ahí Tiraron una mina de racimo cerca de donde están No, te lo han mido, que es imán Pero lo estoy diciendo Pero qué es Buena, buena, buena Creo que hay alguien cerca Sí, 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 acá, en amarillo De atrás del muro No hay más de cinco de perros Yo lo marqué Tiene otro ahí Tiene otro ahí Tiene otro Ya cayó otro No puede ser mucho más Estaba de rato sin flex Necesito munición de medio ¡Uy! Ya les caigo Abatido, sigo Atrás, 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 mío Está amarillo No hay más Les caigo Les caigo Ah, se perra En el túnel, en el túnel había uno Sigue sacando la cabeza ¡Uno, uelo! ¡Uno, uelo! Se salió uno para el otro lado Ah, vea esta perra, cambera, hijo de puta Ay, qué punta Ay, el otro es a la derecha Ese, ese era, ese era el que yo les decía Ay, perro otra vez, parce Buena marca, Johnny, buena marca Ay, roto, Cash, roto Dísima Muerto, otro más, otro más No Ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno Ay, no mames, güey No sepa qué te seguí Ay, no, no, gas por acá, ojo, ojo No tengo placas No puedo grabar mi primer, güey Quedimos con Rabo ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡No! 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 Dale cash ¡Dale!! ¡Dale! 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 Por acá Movimiento enemigo Le vi, le vi, le No, 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 no ¡Lanza! ¡Lanza! ¡Ahí bajando! ¡Son dos! ¡Ay no! ¡Lanza! 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 ¡Llegó el otro! ¡Lanza! ¡Que cerca estuve! ¡Lanza! ¡Lanza! ¡Un toquecito ahí! ¡Lanza! 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 ¡No! ¡Que atrás! ¡No! No, 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 por atrás, están acá. Enemí contrando en el área. Las cajas de suministros están llenas. Sufiero equiparse ahora. Ay, marica. Ahora sí por atrás y por... Por todo lado. Y se va a salir. Ahí está. Aquí está otro, aquí está otro. ¡Eliminado! ¡Uy, uy! A ver que tiene una tienda, ¡eh! ¡Tiene una tienda! Hay una arriba. Ya ven, están sin placas, están sin placas. A ver que a ti no entiendo. ¡Ya voy, hija! ¡No estás sirviendo el atavi! ¡Uy! Mi hermano. ¡Bro! Tu pan es manco, tu pan es manco, imbécil. ¡Buena, buena, César! ¡Buena! ¡Buenísima! Ay, madre maca, hacía nada más. ¡Buenísima! ¡Uy! Se quedó un naval, el hijo de... ¡Uy! 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 Se quedó un naval, el hijo de... ¡Uy! ¡Uy! ¡Esa perra campera! 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 ¡Eso es literalmente que estoy buscando, hijo de puta! ¡Buenita! ¡Esa perra campera! ¡Por aquí! ¡UAB de respuesta aliado en estación! ¡Buenos uno, muerto! ¡Aaaa! ¡Uy, se quema el litíla! Es el monje Es literalmente así Uy desde atrás Vamos para la tienda Uy vele vele El otro está acá arriba Arriba La sigue Amenaza neutralizada Movimiento enemigo Se fue al frente Uy mijito puedes lanzar los zumos que quieras Te va a salvar Eh son los del castillo Los compañeros Uno cayó acá en los baños de la derecha Va detrás del cash ¿A dónde va? Ya no te reviviste Acá están El otro donde está Acá al frente Dentro de la casa Acá acá muchachos Acá 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 está Uy Atrás El otro, el otro No tengo placas, no tengo placas Bajo de puta Maldita sea No hay barricona 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 En el baño Hay gente acá Hay gente acá Arica, arica, arica Arica, arica, arica puto culo ah ya les vi acá esta abatido muerto abatido esta bien 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 muerto arremato es que yo no veo los colores que ustedes ven por eso digan los números marca uno marca uno marca uno